La única explicación que le encuentro es a que estos señoritos de Podemos han pasado de vivir de papá y mamá a vivir de papá Estado y mamá Estado, porque si no, es que no le encuentras otra explicación. Bueno, esto que hemos preparado aquí es a qué se dedica la pareja social. Irene Montero, bueno, muy preocupada con el tema de Rocío Carrasco. Como todo el mundo sabe, esto es clave, lo digo con toda la ironía, clave para la política española. E iglesias de elecciones, de viaje electoral, bueno, le gustan los mítines, lanzar a la gente y animarles a que levanten a dos quines y se los tiene a la policía. Y mientras, el panorama al que se debería dedicar una pareja social es este. Y este panorama es dantesco. Parados oficiales, ¿vale? Esto sí le debería preocupar a Irene Montero, que se autodefinía como la media naranja del escudo social. ¿Quién era el otro? Pablo Iglesias. Así nos va. Parados oficiales, más de 4 millones, 4 millones 8.789, vayan sumando. Porque este dato, que es el que se da oficialmente, no incluye todo esto. Y que yo sepa, toda esta gente no está pudiendo trabajar. El dato separa directamente una cuestión que son los demandantes de empleo no ocupados, los que no han llegado a tener un primer puesto de trabajo. Y no permite que entren en la estadística. Oigan, señores de la pareja social, hay 297.346 personas más en ese bloque. No son ustedes tan sociales. A lo mejor sería conveniente que se aprendan las cifras, ¿vale? Y que les presten un poquito de atención. Son gente que necesita ayuda. Sigamos sumando. Los que reclaman un puesto de trabajo con condiciones especiales, por cuestiones personales, por cuestiones de tiempo, no pueden tener una jornada completa, tiene que ser a lo mejor en su ciudad, por determinadas cuestiones plenamente justificadas, prácticamente medio millón más de personas que no mete esa estadística. 408.853 parados adicionales. Parados, ¿vale, señora Yolanda Díaz? Ya sé que usted nos dirá que esto no son parados. Lo son. El que no está trabajando está parado. En ERTE, aquí directamente el Ministerio de Trabajo dice, ¿cómo se les puede llamar parados? Lo que no se les puede llamar es gente trabajando. Digo yo que estaremos todos de acuerdo. 899.383 más. Todos ellos personas, señores de la pareja social, señores del Partido Socialista tan social. Sigamos sumando. Y autónomos que han solicitado ya el cese de actividad porque no pueden trabajar 511.000. Resultado, en España, lo digo para la pareja social y para el Partido Socialista, 6,1 millones de parados totales. 6.125.371. España está ya por encima de los 6 millones de parados. Y la parejita social, la una hablando de Rocío Carrasco y el otro de viaje electoral. Y los responsables del gobierno en su máxima esencia, por ejemplo, Pedro Sánchez, ¿qué hace? Decir que son todos muy moderados. Para esta gente son ustedes muy moderados. Para cualquiera son moderados con los pactos que ustedes tienen. Pero eso sí, hay gente a los que les va bien. Iglesias y Montero reconocen un patrimonio entre los dos que alcanza los 1,1 millones de euros. ¿Cómo era esto de Juventud sin Futuro? ¿Cómo era lo de no nos iremos de Vallecas? ¿Cómo era aquello de los de la casta? ¿Cómo era aquello de yo nunca me iré de mi barrio porque yo soy un hombre pobre? Ustedes tienen una cara más dura, pero más dura que el acero. Fernando. Bueno, es que...